¿Qué es la tolerancia de San Luis Potosí? Es de que exhortamos a la ciudadanía a respetar a todas las personas, a sus preferencias religiosas, a sus preferencias políticas, a sus preferencias sexuales y todo ello debe de redundar en una mejor sociedad en el marco del respeto a los derechos de las personas.